programa de día domingo, vamos a ver si frena y nos comenta Mirta, Mirta, que tal Mirta, como le va Mirta muy bien, fantástico, espléndido, muy bien ¿Te llamó Mirta? Marcelo Tinelli si, si, ¿te sorprendió? si, me sorprendió, gratamente, me encantó ¿estás tirando la bomba? ¿no? confirmando lo de su nieto si, está confirmado, así no me preguntan más ¿y cómo la toma? ¿cómo la toma? muy bien, muy bien ¿y Nacho? ¿qué le dijo después que lo comentó al aire? es que había estado muy sobria, muy bien ¿se enojó o no? no, 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 él me dio la noticia él me dio la noticia conforme con esto, ¿no? él quería que usted lo contara ¿qué dijo si lo querés contar? abu, así te dejan tranquila también ¿no? ¿qué tal cuando llegó? también Benjamín, con los chinos llegaron hoy también fue oficializado son cosas de la vida vivo al amor ¿cuál es la televisión? ¿cuatro? se intercambiaba a las parejas es medio raro se intercambiaba a las parejas me gustaría que le de mis nietos no, ya no, ya no, ya no, no no, 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 no ¿y los futuros de que Pampita, no? saliendo con su nieto, ¿la sorprendió cuando se enteró? no, no lo imaginaba, no, no ni sospeché en ningún momento él es muy discreto ¿la mesa puede ser Nacho con Pampita, puede ser, en algún momento? nunca va a venir Pampita sí puede ser puede ser, puede ser, me encantaría están bonitas, están bonitas, muy inteligentes me encanta ¿cómo se me dice que se enteró tanto como que usted no la quería, Carolina? son cosas que inventan ustedes preguntarle a tus colegas ¿ya voy, ya voy? ¿que qué? ¿lo se dio junto más a Benjamín? no, 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 a Benjamín Vicuña no yo la aprecio muchísimo a Vicuña pero no, no no sé, trabajé con él entonces tengo más relación casi no la conozco a Carolina yo la he visto muy poco la he visto en los programas que vino una o dos veces y desfilando y después no, 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 miento la vi en Punta del Este hace años que todavía ahí conocí a su chiquita a Blanquita ya voy, ya voy, ya voy y ahí este y ahí nos vimos cuando vino a mi casa de José Ignacio ¿con ella? no sé preguntarle cosas son muy especiales no mezclamos esas cosas mi nieto ya es un hombre es una persona grande entonces ya le dejo hacer su vida que sea feliz esto que decimos siempre lo que deseo es que sea feliz yo de verdad deseo que sea feliz pero es raro que se vio todo ¿no? porque arrancó con el tema de que pasó en el Moto Home la chiva de mi Nintendo todo raro todo raro sí, sí después se fue encadenando esto yo no sé si eso eso estaba ya en romance de Nacho ya estaba latente no sé por qué no cuenta nada yo no sé si eso eso estaba ya en romance de Nacho ya estaba latente no sé por qué no cuenta nada pero una vez haciendo producción yo dije en todos los partes hago producción con mi equipo en mi casa y dije ay me encantaría que viniera Pampita Carolina y le dijo ay espera un segundo chichi chichi y marcó yo dije ay qué rápido qué rápido Que el teléfono se lo acordaba Y yo me quedé mirándolo Y dije, mira vos, qué rápido Pero se conoce Toda la gente joven se conoce Con las chicas Tinelli Es una generación que se conocen entre ellos Y Nacho es una persona muy querida Porque es un ser adorable La mujer que se lo lleve a Nacho Se lleva un premio Se lleva un personaje fantástico ¿Cómo está la situación con Lina? Sé que vos no veáis No sé qué nos puede contar El teléfono, la televisión El otro día que hay un juicio oral, ¿no? Pero ya Lina, Lina a mí no me robó No, no No quiero que le hagan daño a Lina Que ha sido una persona excelente Y yo también con ella ¿Qué hora de temporada se fue algo más tranquila? Teniendo en cuenta que no está el gobierno acá Con el cual usted el año pasado tuvo serios problemas? No, serios problemas no tuve Tuve algunos inconvenientes, bueno Pero sí, trabajo más cómodo ahora Para todos tenemos más libertad La gente no tiene miedo Yo antes les preguntaba algo Alguna opinión Y notaba como que tenían miedo Lo dije hoy en el aire Pero hoy día los noto más libres Todavía no del todo Todavía con ciertas reticencias Pero por eso ¿Saben en qué piensan todos? ¿En qué piensan? En la AFIP Que les cae la AFIP enseguida Entonces todos están como reticentes A ver si les cae la AFIP Porque algunos Que se sentirán que no No tienen las cosas en reglas Pero No, yo leto que hay una mayor tranquilidad Y que se puede hablar Gracias por ver el video